esta la jaula ya me gusto como quedo esta bien bien maciza ahorita tengo aqui el pelon abajo con la copetona splash y ahi es donde se duermen llenito a limpiarle si andan bien a gusto ahorita llenito cambiarle donde toman este lo habia puesto asi de volada nomas ya me llegaron unos bebederos que van a ser como este que a este nomas le pones una botella de agua tambien a este le habia hecho esto para que coman de volada tambien mientras me llegaba a los bebederos porque usaba esto esta el agua tambien y aqui tengo el pumpkin lo tengo con una blanca esto fue de tapollita y aqui y aqui tenemos un pollito del pumpkin de los ocho nomas nace uno y luego tengo uno y luego tengo uno de la pintita cachetona pata corta con el BB red oscuro el mahogany y este pollito todo el del pumpkin salio copetón tambien se le mira poco un copete ahi los va cuidando bien tenia un pelon con ella que me naceo en la cuadra tambien pero como era pelon no lo quiso entonces tuve que quitarselo ahorita ahi lo tengo adentro de la casa y el otro dia una víbora se estaba comiendo la gallinita que esta alla atras aqui se metio en la jaula y ya la estaba ya se la estaba comiendo mas que mi pa la oyo teniamos aqui un party el jueves mi pa escucho algo y vino a chequear y me aviso y ya nomas le se la quitamos con un con un fierro y la suelto luego despues le pues si la tuvimos que matar la víbora o si no iba a regresar y si a ver si no llegan mas voy a tener que agarrarte la mas cerrada para ponerle aqui y si lo bueno es que no me la mato pero osea ya ya la miraba muerta yo pero si la hizo aqui tengo el nuevo fawn fawn sport o como mucha gente le dice fawn perla que nacen casi como blancos y este lo tengo planeado para las giras pata corta que tengo para sacar unos perla o unos fawn mas bien unos fawn silver pata corta este tiene como unos tres meses este tiene como unos tres meses y si siendo sport tiene que salir mas porcentaje de los fawn fawn silver y pues a ver que nos da ya que este mas grande le voy a echar las pollas mientras voy a hacer mas aulas para pacharlos ya tengo un monton de peloncitos hay muchos del fawn de los gaineros fawn ribs con mi pelon y todos menos uno nacieron pelones de los que eran de el osea que hay de otros pelones que son de esta tambien pero esta es mas grande de tamaño y parece que van a ser pollas las peloncillas pues y pues lo que necesito que casi siempre me han salido pollos y si sacan pues todos salieron fawn todos los peloncillas de bc aqui como este negro es de ella los blancos son de ella tambien esta que esta aqui y hay unos grandes de pelea tambien aqui entre el monton pero como el colorado que esta atras ese es hermano de los peloncillos pero salio bb red y aqui tenemos mas kikiriquis tambien tambien hay unos pelones aqui y estos vienen siendo del del weeding con la pelona y los blancos son del blanco con la blanca pelona pero no hacen pelones digo pelones y por ahi hay unos fawn tambien por aqui uno ese que va ahi unos fawncillos y ahi la llevan estos todos van bien sanitos unos unos hubo uno que se me murio que era el que queria cuidar mas unos que habia askeles y se lo osea lo lastimaron y no se se me murio pero le eche aqui polvo para los askeles y ya no se miran pero el resto ahi la llevo y aqui tenemos dos pollitos que saco esta gira copetona le eche el blanco all english que tengo y uno salio como color calabazo y el otro blanco con manchas negras y por lo que miro tambien van a tener copete como ella y son pata corta tambien pues a ver que a ver como salen estos lo que me gusta es que salieron copetones asi siempre me gusta que nazcan aqui tenemos mas blancos pelones la gallinita sabia que esta ronca ya le e una pastilla a ver si se le quita que esta ya lleva dos veces que he hecho de volada y estos son de mi pelon el red fly con ella y tambien con la red fly que estaba ahi con el todos los pollitos son de las gallinas y lo que estaba mirando es que nace uno negro y no se porque y es pata corta tambien todos estos nacieron pata corta ahi esta se le miran las patillas puros pata corta y esta pareja se va a ir para sugarland mañana sure is sugarland texas una pareja de blues una pareja de blues y yo planea echarle la lemon blue que tengo mas que ahorita no esta poniendo esa gallina entonces pues ya despues me voy a conseguir ahm otro de estos blues para ella o si no le voy a conseguir uno negro o mejor si le hallo uno splash para que salgan mas blues pero si estos se van a ir mañana ya los tengo en la caja pero si estos se van a ir mañana y aqui tenemos mas pollitos estos son hijos de la gallina que compre de ella de Austin con criador moreno 2 menos 2 2 menos 2 ahm como el de aca de este lado el que se puso detras este es de mi gallineta pata corta con la gallina Dutch tiene la cresta cresta doble o cresta pava como le dicen la gente y el otro es un cachetón es hijo de mi otra gallineta con la gallineta BB red y parece que va a ser polla y si el resto son de mi BB red con la con la de la que agarre de Austin criador moreno y ahi la llevan si miran que van a estar bien bien retintos de color y pues a ver y pues a ver a ver que sacan ya se mira que hay un gallito allí creo que son como unos tres gallitos y pues a ver cual de dejo y